Un pueblo unido jamás será vencido. Eso debió pensar la afición de Leibar, que desde primera hora de la mañana se echó a la calle. Hay que barrer hoy, ¿eh? Ganar por cojones o abocados. ¡Aunpa, Leibar! ¡Olé! ¡Aunpa, Leibar! Falta de... compa de liga. No vamos a bajar. De primera, de primera. ¡Ilusión! 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 Puede que el bombo sea más grande que tú, pero con ilusión, todo es posible. Un pueblo que no sabe vivir sin su equipo. Un equipo que no entiende de fronteras. El camino al estadio siempre es especial. Y más aún, sabiendo que puede ser la última vez que lo hagas en primera. No queda ninguna entrada, ya. Está todo vendido. ¡Apa, Leibar! Y vaya que sí soy yo. 6.000 espectadores abarrotaban Ipurua. 6.000 gargantas afinadas para la ocasión. La fiesta comenzaba pronto. Gol de Messi en el Camp Nou. Y mientras la afición celebraba la derrota del Depor, el éxtasis se apoderó de afición y jugadores. 6 minutos mágicos hacían que Leibar saliera del descenso. 2 goles que desembocaban en lágrimas de alegría. 2 goles de esos que te hacen tocar el cielo. El Eibar se sentía de primera. Ya nadie se acordaba de la catastrófica segunda vuelta realizada por el equipo. Las cosas no podían ir mejor. Todo lo que iba entre los tres palos entraba. Y para más Inri, seguían llegando buenas noticias desde Barcelona. El fútbol sonreía al equipo del pueblo. A falta de 20 minutos para el final, Ipurua festejaba la salvación con ola incluida. Pero ya saben ustedes, el fútbol es muy caprichoso. ¡Gracias! 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 Gracias.